Controlando la web Bandeando.fm El momento del pulmance Cuando el pie de la fuerza Con el compa rebelde Eh 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 Dami 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 Venga Dami Venga Dami Dami Y Dami Dami Venga Dami Dami Tocarla Hele Me da Me da Me da Eta Eta Guena Dami Poder Guen Guen Ven Venga Guen Guen No hay besos, noilly, vamos tarde, vamos tarde, vamos tarde, y después voy a en offensive y voy a venir otra vez para ayer, ayer. ¡ пал, p? Y a una vestida banaltera okisto, voy a beber una cenpa, que hay una cenpa que ya estás solas a centro. Se me hace de que me da hielo para dos Alcabos que nadie quiera en lo oscurito Al canaú para la barra y el preguito Tú eres parte de Eres parte de Bandeando.fm